Al momento de comenzar con los diseños para una vivienda, un salón o distintos sectores de su casa, Héctor Orlando y Sabrina Sánchez, maestros mayor de obra, le brindan el mejor servicio y asesoramiento. Proyecto y conducción, documentación, cómputos y presupuestos, planes e instalaciones de gas. Héctor Orlando y Sabrina Sánchez, maestros mayor de obra, para una inversión segura. En calle 312, número 74 Avellaneda, teléfono 03482-481-047. Un salón o 5 ROTA ROTA No, 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 no. Sí, boludo. No, después fue. No, eso fue mucho después. Otro partido. Así que fue a la mañana. Pero nos demoraron en salir. La verdad que no había llave. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando se jugaban 39 minutos de este segundo tiempo.